y buenas que tal este es amigo grubberle reportándose para otro gameplay de metal gear solid y bueno y vamos a iniciar la una nueva misión lista de misiones en el anterior hicimos misiones secundarias que son básicamente importantes parte de la historia entonces vamos a iniciar por aquí pues bueno al parecer pues en la anterior misión en la que nos quedamos eran pues de cierta manera eran misiones secundarias que eran importantes eran parte de la historia pero realmente no estaban consideradas como una misión aparte de hecho se podría decir que apenas estamos retomando la misión 35 lo cual es bastante triste si lo ponen y luego si lo ven de esta manera porque yo diría creo que ya debimos haber acabado pero pues bueno vamos a la misión 35 el que acabamos nos faltarían otros 15 vídeos de misiones más los que salgan más las secundarias que todavía quedan como unas 30 misiones secundarias que hay que terminar y pues bueno esto de este metal gear solid va para largos o sea va para febrero yo creo y de witcher vamos pues más o menos se supone que el hombre el hombre el hombre Tienen que encontrar y retirar esos contenedores antes de que lleguen Esa área está siendo guardada por 0% de seguridad Y su cliente es XOF Si los cortes se hacen con los contenedores Esa investigación va a terminar en manos de Cipher Eso no puede ser permitido Una otra cosa, Boss Necesitamos un dispositivo de carga capaz de extracción Para recuperar los contenedores Usa tu eye droid para ordenar su desarrollo Y tenerlo caído Pero ya lo tengo, no? Al menos yo voy a poner el coaget Oye Pinche burro Eh, vamos a ponerle Realmente era un burro Coaget, búsqueda, ahí está Y yo se supone que lo tengo Bueno, lo que busco, como estaba diciendo Se supone ahorita que Lo que es The Witcher Pues ya vamos a la parte final Nomás que nos piden varias cosas Ya cuando pensé que ya íbamos Ya en la recta final Pum, resulta que necesitan Pedirme otra cosa Y más favores Y más bla bla Y más de tu ayuda En fin Eh, ahorita The Witcher es un Es un desmadre Y esperemos acabar pronto En unas semanas Porque pues ya como que Está demasiado Más largo de lo que yo Imaginaba Eh, búsqueda O estresión de agujeros de gusano Mmm Me llamó la atención Ah, pero ahorita me ponen números rojos Después me recupero Entonces como estabas diciendo No, ahorita es un Es un Es un Es un Es un El asunto de The Witcher Pero esperamos recuperarnos pronto Hablando Boss Parece que están Mediaよう Seguridad Ok Cuidado ¿Y por qué? A ver A ver ¿Eh? ¿Eh? ¿Este es? La isa ha sido update Ok Ok Como que estaba diciendo Entonces yo ya estoy como que un poquito Pues a la vez emocionado y a la vez como que cuando me voy a acabar este juego porque pues al parecer vamos por la re venganza otra vez contra The Witcher y aquí Metal Gear Solid todavía nos faltan 15 misiones contando esta más las que vayan saliendo secundarias que saben que yo siempre grabo secundarias para tratar de terminar el juego 100% en teoría 100% porque aún faltan algunos detalles del juego pero ahí está y aquí hay otros dos puede ser que tengan algo importante o en el proyecto no tienen nada que si tienen algo voy a tratar de acercarme lo más posible sin que me detecten ahí está creo que ya lo encontré el otro pero quiero creer que ya lo encontré pero para estar seguro ahora parece que que tengo aquí para llamar no tengo nada para llamar la atención de ellos que hice ahí está ahí está pero porque no he callado es que me quedé pensando como le hago ahí está ustedes dirán por qué hago esto ahí está y ahí está ahora no veo no veo aquí está uno no no espérate hace tiempo ahí está al parecer ya se dieron cuenta ya redoblaron ahorita la seguridad y tenemos menos de 48 minutos para poder este bueno tenemos creo que 9 minutos alrededor para llegar al otro lugar y tratar de capturar el contenedor estamos casi relativamente cerca ahí está ahí está oh dios tengo 7 minutos creo que sí no manches como se va rápido el tiempo y yo hace rato vi que era 9 ahí está ahí está lo transporto y ya acabo con este termino de atrapar al otro y aquí tengo que tener mucho cuidado porque es una zona iluminada así que pues una zona iluminada es más la posibilidad de que te vean debes estar bromeando verdad pues al parecer tengo que pasar por el puente así que me voy a gatas para evitar precisamente que me vean espero ver no no te levantes quédate ahí yo te doy la orden cuando te puedas levantar ya de eso estoy y de hecho ya estoy aquí enfrente perfectamente bueno que voy a hacer al menos yo mi plan ahorita sería intentar atrapar a este soldado primero ahora una vez que lo haga van a alertar a los demás ahí está ustedes dirán pero como funciona eso y yo les dije poder magia pokemon ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ya está bien terminamos básicamente en teoría en teoría no nos vieron así que sólo nos falta de salir de la zona de conflicto esperemos que por aquí haya otra manera de llegar si no vamos a tener que volver a atravesar toda la jungla vamos a ver por aquí se ve el tentativo vamos así llegó ya está preocupado de que no llegará sí está alerta y yo sé bueno le decía al enemigo pero vamos a pedir helicóptero entonces helicóptero encuentro en la zona abajo ahí está ahí está pongo otro aquí ustedes dicen pero por qué pones tantos jaulas bueno es que generalmente las jaulas te pueden dar dinero extra dependen de qué tipo de animales encuentres o atrapes ahorita yo me acuerdo que no he atrapado ningún animal por así decirlo de la jungla entonces estoy poniendo algunas jaulas no mames de dónde me vio ya me voy ya terminé pero es que porque justo ahorita justo justo ahorita cuando ya estaba poniendo las jaulas es cuando es precisamente cuando sucede eso que fastidio o sea justamente cuando ya voy a acabar se dan cuenta que ahí estoy creo que lo hice en 10 minutos esta misión no estoy tan seguro pero me va a dar un rango muy bajo bueno que sea no está tan mal el balance recompensa casedo tendido contacto siempre me salen esas menigas ratas rana aspersal y tortuga leopardo pero es la primera vez que me salen las tortugas sopin Claras bueno todos son rango doble doble a lo bueno A más más ese rango o sea realmente nada de que de que dice wow realmente me gustaba un S pero me tendría que haber dedicado a tomar el lugar en teoría tengo que tomar el lugar pero y yo siento que para ustedes sería mucha Yo por eso por ejemplo para cuando voy a tomar un lugar prefiero que no vean porque luego la rutina es la misma Un año y medio Vamos a ver entonces el cassette Interrogatorio de Wei Aquí está No entiendo, ¿verdad? No quiero que ella fuera de esto Es mi peso que se sienta Solo Entonces no creció el A.I. que intentó dirigir Suhalanthropus Es fue Strangelove Skull Face nunca estaba en favor de control A.I. control Entonces, de manera que ellos se confundieron Strangelove, ella... Ella le hacía angustia Y... y... Él la mató En la mató Llega Y... 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 A.I. A.I.. A.I. 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 Pero te preguntaste muy bien y él colocó su cuerpo en el pod de AI para ti? Sí, eso es lo que pasa. ¡Pathetic! Sabemos que tenemos otra idea. Que tú mataste. ¿Me? No podría matar a ella. Tú mataste a ella y colocaste su cuerpo en el pod. No podría. No me tratas como uno de ustedes. No puedo simplemente matar a alguien cuando me siento. ¿Te gustó? Soy un... 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 Normal human being. Oh, lo entiendo. Así que solo te cerró dentro. Y esperaste a ella morir. Nunca lo haría. ¿Qué? ¿Tienes que se mató a ella? Sí. Se... 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 De diablos van Y ahorita Este va a dar la vuelta ¿No? Mágico Ahí está Y luego tú qué Oh Y de lejitos Papá Ahí está Ahí está Ahora bien ¿Por qué siempre me llevo el perro aquí en las minas? Muy fácil El perro siempre puede detectar Dónde están las minas Obviamente tú pues Debes que ponerle ahí en el mapa Y es el que siempre Ahora yo siempre lo que hago En estos casos Es lanzar una granada A veces las granadas Termina reventando más de una Ahí está Ahí está Sí Van a venir alguien Ahí está Ahí está Obviamente ahorita Van a tratar de venir por mí Lo más seguro No necesito este Sino este Ok Ok Realmente Pues como estoy haciendo siempre Yo Lol Jajajajaja Hay que saber Qué fue lo más curioso Que ahorita intentaron Venir por mí O sea En verdad Intentaron Pero Se les olvidó Que tenían puestas Sus granadas Y ahorita se murió uno Uy Uy Según esto me dicen Que está por aquí Pero Yo no veo nada Ahí se salió Ah hijo Ah Esto está por aquí Creo Vamos a ver Qué funciona Ahí está 9 de 11 10 de 11 Falta una Falta una sola vida Y acabamos Sepa Dios No está Pero Por cualquier cosa Me regreso Uy Me espanto Porque yo iba a correr Y de repente El perro grita Y Eso Y yo dije ¿Qué hice? No mames Maté al perro Pero no Completé la misión El perro grita Se examinó a todos Aquí Y uno de nosotros Está infectado Es quieto Es nuestro MRI que finalmente Reveal Pero no sabemos Qué lengua Es Vuelve a la base Es hora Para ella Para hablar Sabes Y uno de nosotros Y uno de nosotros A ver Qué onda Con eso Como que eso Ya me sacó Me sacó mucho De onda Aunque bueno De la última manera Sí Sí Me sacó mucho Como que me sacó De esos totes Porque yo estaba corriendo Y de repente Pum O sea Yo estaba corriendo De repente El perro se lastima Y se detiene todo Y me termina mirando A mí Y dije ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? Pero no Era porque se acabó La misión Y tenía que A fuerza Así para acá ¿Qué pedo? 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 ¿Quién se infectó con un parásito? No podemos dejar que ella se hablara. ¡Vamos! Lo que quiero es un nombre. Eso no va a causar nada. ¡Dale! 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 Estaba en la parte de dentro y fuera. De hecho, debería haber sido el final. Pero, en todo lo que se considera, tú pareces bastante saludable para mí. Tenemos Skull Face a agradecer por eso, ¿no? Yo era el único que se puede aplicar a la terapia para la parásita. Hasta que lo he tomó de mí. ¿Por qué estás aquí? ¿Puedo enviar a Skull Face a ti? ¿O o tienes tu escena de acuerdo con el boss? ¿Refresión? ¿Salt water? ¡No! ¡Chú murió! ¡No! 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 ¡Toma! ¡Toma! ¡No! ¡Vamos! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.